Hola nuevamente a todos los seguidores y amigos de Fútbol Gold. Este 24 de agosto ha sido muy movido en materia futbolera para la Selección Colombia. Reinaldo Rueda ha lanzado su lista de 28 convocados para los tres enfrentamientos que va a tener que disputar en el mes de septiembre en la jornada de eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Repasaremos aquí desde Fútbol Gold los aspectos más importantes a tener en consideración con esta lista de convocados y los partidos que se vienen en breve. Así que nosotros empecemos directamente con la información. Muy bien, la Selección Colombia va a tener una triple jornada en el mes de septiembre, al igual que todas las selecciones latinoamericanas. Esto debido a los partidos aplazados que habían existido en el mes de marzo, los cuales no se habían podido disputar por parte de la Conmebol ante tantos problemas por temas de pandemia. La Selección que va a tener que disputar sus encuentros contra el seleccionado de Bolivia, Paraguay y Chile el día 3 de septiembre, 5 de septiembre y 9 respectivamente. En esos aspectos partidos bastante complicados que te pueden dar un pie en el Mundial o te pueden dejar prácticamente por fuera. La selección está ubicada en la quinta casilla en estos sentidos con 8 unidades de 18 posibles. En la sexta posición podemos encontrar al conjunto paraguayo un punto por debajo con 7, luego está Chile con 6 y Bolivia con 5. Estamos hablando de un margen de 3 unidades entre Bolivia, que es octavo, y Colombia, que es quinto. Una triple victoria en esta jornada eliminatoria te podría dejar prácticamente con los pies adentro del Mundial o fuera, como bien lo decíamos. Así que repasemos directamente lo más importante de la convocatoria llevada por Reinaldo Rueda. Estos son sus 28 jugadores. Muy bien, como están viendo en pantalla, tenemos la lista totalmente completa de los convocados hacia la selección Colombia. Como parte importante podemos ver que como arquero está David Ospina, totalmente en plenitud de nivel para poder disputar los partidos. Seguramente será titular en al menos dos encuentros. No sabemos hasta qué punto Camilo Vargas vaya a ser titular en alguno de los partidos de esta triple jornada. Vemos que en defensas tenemos la incursión de Andrés Román, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, jugadores bastante importantes. Precisamente a esto entramos con la importancia del fútbol profesional colombiano en la convocatoria, ya que están jugadores de millonarios como Andrés Román. También tenemos al jugador Gerson Candelo por parte de Atlético Nacional, Andrés Andrade, Valdomero Perlaza también de Atlético Nacional, Alex Mejía por parte de Santa Fe. Hay jugadores del combinado de rentado nacional bastante importantes en estos sentidos. Además de la incorporación, claro está de los jugadores de la Liga Mexicana. Ahí en pantalla están viendo absolutamente toda la lista de convocados para que se saquen la duda sobre si algún jugador de sus equipos favoritos está en la lista de convocados. Lo que nos lleva al siguiente punto. Referentes que han sido nuevamente convocados hacia la Selección Colombia y que es muy importante nuevamente tenerlos en un ciclo con el propio Reinaldo Rueda. Empezamos precisamente por el primero de ellos que lo vieron en pantalla, Luchito Díaz. Nuestro Lucho que tuvo una excelente Copa América en estos aspectos. Tuvo una participación bastante brillante siendo el goleador de la mano de Messi. Precisamente codo con codo con el artillero argentino. Precisamente va a volver a ser llamado a esta triple jornada eliminatoria. El delantero de Loporto que ha tenido una muy buena campaña o muy buen inicio de temporada con el equipo de los dragones en el cual alcanzó su partido número 100. Además de marcar gol ante el marítimo. Una incursión bastante importante en estos sentidos por parte de Luchito Díaz que sabemos que es la llave futbolera de la selección tanto en el presente como en el futuro ya que aún tiene mucho fútbol para dar de cara a los siguientes años de convocatoria para la selección. Tenemos mucha ilusión y nosotros desde aquí desde Fútbol Gold le damos la llave de la victoria en los partidos que van a transmitirse desde aquí desde el canal desde Fútbol Gold y le vamos a estar haciendo mucho apoyo a nuestro guajiro. En segundo lugar podemos ver un referente que vuelve vuelve a la selección Colombia. Nuestro Rada, Radamel Falcao García que va a estar presente en una nueva convocatoria con la selección colombiana de fútbol. ¿Quién no quiere ver al tigre con la camiseta de la tricolor puesta? Pues nosotros aquí en Fútbol Gold estamos demasiado felices con la incorporación del tigre. Ha tenido un curso bastante complicado en el Galatasaray en el cual no se sabe si se queda, si se va a ir. Se habló mucho de la MLS. El equipo turco decía que la ficha era demasiado alta como para mantenerla en el conjunto de Turquía. Estamos hablando que en estos sentidos querían darle salida pero por su alto salario es muy complicado hallarle el club y Jorge Méndez lo sabe bastante bien. Por esa razón se ha tenido que quedar en el conjunto del Galatasaray en el cual ha contado con minutos. No los que desearía pero igualmente al menos lo están colocando en partidos como los de pre-Europa League. Habrá que ver con el tigre Radamel qué sucede. Nosotros le tenemos mucha esperanza, mucha confianza de cara a lo que se viene en estos grandes partidos. El tigre siempre la rompe en eliminatorias y esperemos que no sea la excepción. Finalizamos con una tercera incorporación bastante importante. Juan Fernando Quintero en estos aspectos quinterito que no había podido ser llamado para la convocatoria de la Copa América debido a estos asuntos que China maneja con rigurosidad debido a la pandemia mundial. Maneja demasiado fuerte estos aspectos y Quintero no pudo salir de su país para esta convocatoria pero debido a que la temporada acabó el jugador está de vacaciones pudo venir a Colombia y pudo empezar a entrenar con el Independiente Medellín. Esto le permite a Reinaldo Rueda hacer uso del jugador para llamarlo a esta triple jornada. Algo muy importante que desde aquí desde Fútbol Gold alabamos bastante Quinterito es un jugador lleno de calidad y como bien pudimos ver en la Copa América el conjunto colombiano le costó bastante estos aspectos de creación generación y definición de gol en los 7 partidos disputados en el torneo continental más importante a nivel de selecciones en Latinoamérica. Habrá que ver cómo está Quinterito para esta triple fecha eliminatoria pero al menos el final de campaña en el equipo de China había sido bastante positivo. Esto nos lleva al otro aspecto a la otra cara de la moneda. Los jugadores que no fueron convocados por X o Y motivo. Empezamos con James Rodríguez. Nuestro James que al menos hoy por hoy no está pudiendo disputar minutos en su club en el Everton en el conjunto dirigido por Rafa Vinítez debido a confinamiento preventivo. Desde aquí pensamos que esta es una de las razones más importantes por las cuales Reinaldo Rueda no termina llamándolo ya que él mismo había dicho que todos los jugadores que estuvieran disputando partidos en Europa tenían la posibilidad de ser convocados a la selección quisieran o no. En estos sentidos precisamente entra en confinamiento. Muchos hablan de que James Rodríguez quería este tiempo de tiempo de prórroga también para poder buscar un club al cual salir vendido. Al fin de cuentas no se ha podido concretar nada. Él sigue siendo vinculado al conjunto del Everton y su futuro parece una novela que no tiene fin. Pocos minutos después de la convocatoria de la selección Colombia se dieron varias sorpresas. La primera de ellas fue jugadores que se tuvieron que dar de baja automáticamente. Estos jugadores precisamente fueron los defensas centrales del Tottenham Hotspur y del Everton, Davinson Sánchez y Jerry Mina. Tristemente ambos tienen que decir adiós a la convocatoria de la selección Colombia después de haber sido totalmente nombrados en la lista de 28 jugadores debido a un aspecto relevante. Colombia es un país en zona roja por aspecto de COVID. En estos sentidos Reino Unido está siendo demasiado riguroso con los protocolos de bioseguridad y precisamente algo que sí se dice tal cual según el gobierno de las islas británicas es que cualquier persona que visite tierras en alerta roja deberá permanecer en confinamiento preventivo durante 10 días antes de poder ingresar al país. En estos sentidos cualquier jugador que viniera para Latinoamérica no iba a poder entrar sin cumplir con esta cuarentena obligatoria, lo cual los baja de inmediato de la selección Colombia a estos dos importantísimos y también referentes del combinado dirigido por Reinaldo Rueda. Bajas bastante sensibles. Habrá que ver con cuáles jugadores termina supliendo este espacio que queda. Esperemos que tome las mejores decisiones posibles Reinaldo Rueda. Entramos ahora a los jugadores que no fueron convocados por decisión técnica. Precisamente hay dos muy importantes y que se sintieron bastante lastimados de no haber sido llamados y de inmediato mostraron su inconformismo en redes sociales. El primero de ellos es el jugador del Elche, el lateral por el sector izquierdo. Se me olvida el nombre. El jugador Mojica es el que no está siendo llamado. Johan Mojica se mostró demasiado inconforme hacia esta convocatoria y así lo hizo saber en redes sociales. Cosas que no colocaremos aquí para no crear controversia precisamente con lo que haya o no haya querido decir Johan Mojica. El segundo de ellos es John Córdoba, jugador que por esos momentos en Rusia está teniendo un presente bastante interesante. No brillante, no estamos diciendo que sea estratosférico, pero está siendo interesante y que sí que habría podido ser llamado, al menos para tener consideración. Claro está con jugadores que de pronto han sido llamados y que les hace falta un poco de nivel. Podríamos hablar del caso de Roger Martínez, que precisamente está disputando con el América. Está teniendo minutos, pero no está siendo precisamente relevante. Habría que ver cuán podría haber sido, si podría o no haber sido llamado John Córdoba a la Selección Colombia. Es un tema de debate bastante interesante que podríamos tener nosotros en la caja de comentarios. Así que los invito a comentar si estos dos muchachos tienen razón en su enfado al no ser llamados. Muy bien, después de repasar estos aspectos, dejamos más o menos lo más importante a ser tenido en consideración para lo que va a ser esta triple jornada eliminatoria. Recuerden, el 3 de septiembre contra el seleccionado de Bolivia en La Paz, partido bravo. El 5 de septiembre en Defensores del Chaco, enfrentando a Paraguay, partido dificilísimo. Y el 9 de septiembre enfrentando a Chile en Barranquilla, partido durísimo. En esos aspectos, triple jornada eliminatoria que va a ser bastante complicada para la selección colombiana y que vamos a estar transmitiendo aquí desde Fútbol Gold TV. Así que no se lo pierdan, activen la campanita, denle like a este video y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.